NAKAMA TZUKI SUSSUME GINGA TOBI KOE GANG 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 BATOLU KAI SHITA DAN 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 KINERO INPASU BAM 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 COCOLO GRUERU Let's get started Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank, Alejandro no esta conmigo pero nosotros somos Leyenda Z Como pueden escuchar sigo un poco enfermo pero voy a pronto, pronto se los prometo, vamos a estar juntos de nuevo para traerles todavía más contenido el día de hoy teniendo en cuenta que todavía no hay contenido como tal en global que vayamos a dar porque no hemos podido grabar juntos jijiiji, este, pues nos conté 150 piedras más, así que le voy a aventar un summon pero ahora va a ser de Bellito el summon este que esta ahorita con el quinto aniversario este va a ser, así que vamos a ver que tal me va denme toda su energía y vamos a a ver que show vamos a ver si tenemos la misma suerte que con Gogeta hoy viene Vegeta solo ay no se fusiona neta? que pedo? eso no se puede pues en dos espero que no se haya chupado toda mi mi fortuna ese maravilloso summon de hace rato honestamente un Vegeta y no tienes aquí Heroditz órale, que mal summon ah, ok, ese Goku es padre muy bien, pues nada, en este primer round vamos a ver summons vamos a ver que sigue por aquí un poco extraña combinación la patata aquí me convenería creo que Whis regresar el tiempo que no creo que pase verdad? chale cermkin versos muy emerges neta me sale Metarrildo en Japón y chiña su madre ese güey Que mamada Bueno, vamos por el último Las últimas 50 piedras Ojalá sea un muy buen summon ahora sí Ok, mismo combo que hace rato Chica pata patata No No, no, no Todo indica que va a estar del culo este summon también Ok, ese 18 A pesar de que ese es Rx Que bien No sé qué está pasando muchachos Este summon sí está muy culero Ay, bueno, está bueno el cambio de pantalla No No, no Chale Bueno chicos, pues vamos por el gratis Vamos a ver qué pasa Y Ok Ok, cero No, cero No creo que sea nada bueno Tampoco No Y no Y de verdad Pura basura Cuatro somos de pura basura No Nada Bueno Pues así fue, ¿no? No fue muy bien con Gugeta Me fue el culo con Bellito Todavía tengo 15 días más Para juntar otras 150 piedras Espero lograrlo Y si es así Bueno, pues ya Les tocará Ver más summons Le apuntaremos a Bellito Porque salió el con Gugeta nuevo Entonces eso está muy bien Y vamos a ver qué pasa Bueno muchachos Si les gustó este video No dejen de darle like Compartir Suscribirse Y comentar Y ya próximamente Vamos a estar Juntos a Alejandro y yo Me los prometo Chicos Como siempre Y ahora para el quinto Aniversario en global Ahorren piedras Ahorren piedras